Muy buenas a todos chicos de youtube Hoy les voy a mostrar mi mundo de morecubes Espero que se esté escuchando bien Ahí Y bueno, esto lo he trabajado hace mucho El que no sepa, había hecho una serie de primero Hace mucho pero no la seguí Y bueno, he conseguido todo esto Que sería lingote de oro Cuarzo del inframundo Pepita de oro Redstone Lingote de hierro Diamante Lapis lazuli Y 35 de redstone Eso no sería todo Acá son las herramientas Más o menos para decir Que el flintel steel El pico de piedra El pico de madera Y las tijeras Que el pico de madera en el color final Acá son las espadas Que las tengo todas encantadas Menos esta de oro Que la conseguí contra un cerdito Esta tiene empuje uno Empuje uno Espada de oro Espada de oro con... ¿Qué? Espada de oro Materiales no diría mucho yo Pero... Este de acá sería del nether Esto es de agricultura Esto es de... Para hacer pociones Ahí está el horno Mi cama Tengo yunques Acá en el inventario Tengo otro yunque Algo dañado No sé por qué Me va a aparecer así Y esta es la espada The fuck Que... Mi favorita Tiene saqueo 3 Aspecto ardiente 2 Fortuna 3 Eficiencia 5 Esta tiene durabilidad 1 Todos así estos Eh... Perfecto Tengo el disco cat Estoy diciendo más relevante Y... 8 cofres Que... Un poquito Con el coso Y... Bueno... Eh... Tengo los 3 filetes Acá la mesa de encantamiento Que está... Esto que le da como Más poder Aunque no sé si dan todos Pero... Pero yo te la esperes a que den todos Bueno... Eh... Lo otro Acá tenemos el portal del nether Bueno... Vamos a dormirlo ahora Puesto que... La tengo en... No sé si la... En cual día... Si pacifico Porque antes Había hecho antes Un especial de navidad Pero no lo subí Y ya que me había salido mal Y como tenía muchos árboles Y eso y... Y era de noche ¿Por qué? Ay... Toqué levantarme de la cama Con razón tan rápido Pero... El que no sepa Había tocado el... Eh... Bueno... Había hecho un especial... Bueno... Acabo de decir pero... Había hecho un especial de navidad Y... Y eso es todo Y eso es todo El... Con mi lugar Después va... Iré haciendo más episodios ya Ahora estaré más activo Ya que... Estoy probando un nuevo micrófono Y espero que se escuche bien Y si no se escucha mal Pues esto no estará grabándose No lo... O sea... Si estará grabándose Pero no lo verán en YouTube Porque... No lo grabaré Además haré... Les pediría que... Miren... Entren al... Al primer video de Morecubes Y comparen... Esta grabación de voz O sea... Cómo se escucha mi voz Con esta Y... Cómo se escucha con el otro Y... Díganme cuál es mejor Así yo sigo Eh... Yo creo que se escucha mejor este Ya que el otro era el micrófono de la computadora Y es más cómodo para mí este Y... Este ya está bien Eh... Uy... 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 Uf... Tengo lag, 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 lag Y por otra vez más episodios Si alguien quiere jugar conmigo Eh... Mándenmelo por... Los comentarios Por mi Twitter oficial Arroba Totocraftero Que se escribiría... Eh... Vamos a ver... Arroba... Así... Este sería mi Twitter Twitter... Este sería mi Twitter Y... Cuenta de Facebook por ahora no tengo Eh... Después también tengo... Nada más tengo... Eh... Bueno... Bueno... Las demás son personales pero... Mmm... Acá va a terminar este episodio Gracias por todo Yo haré... De acuerdo a las sugerencias Si me parecen bien o malas Recuerden que también puedo... Voy a empezar a hacer... Creo... No sé... Porque me anda medio mal ahora Pero la operación 7 El juego ese... Voy a empezar a... Subir videos de eso Y espero que... Sea de su agrado Y... Bueno... Esto ha sido todo... No, no, no... Chau, chau... Bueno... Esto tiene... Este juego tiene... El Keep Inventory True Ya que... Con todo lo de los cubos Y eso se hace muy difícil Pero ven mi puntuación que es 4163 Y los logros... A ver... No tengo ningún logro porque... Cada vez que... No sé por qué... Cada vez que se me... Como que se me... Update la cosa... Se me... O sea... Cada vez que... Que... Actualizo se me borran todos los logros Pero lo tenía yo hasta... La mentira... Como ven que tengo estas tartalitas... Tartas... Ven... Creo que lo tenía... Yo tenía... A ver... He hizo de atacar... Este también... El de... Dispararle creo que era... A mente... A mente... Este era... Ahora de mina... También lo hice... Obviamente... Con toda la mina que tengo abajo... A cosechar... También lo... Bueno... Si... A cosechar también lo hice... Después... Y tuve este... Y este... Ya no lo hice... Porque no quise... No... Si lo hice creo... Creo que... Está en alimentos... Aunque no sé si... Donde están los alimentos... Pero... Bueno... Esto ha sido todo... Voy a seguir hablando así... Eh... Denme sugerencias... Suscribanse... Un saludo... Para el cuarto... Al quinto... Feliz año nuevo... Felices navidad... Y... Un saludo... Totocraftero... Para todos ustedes... Amigos... Y los que sean mis fans... Les voy a dejar... Un wallpaper... Eh... Después voy a hacer un wallpaper... Para ustedes... O sea... Este skin... Quien la creo... Eh... La creé yo... Obviamente... Eh... Con el skin de estudio... O sea... Yo agarre este... Y tengo... Ahora me creo otra skin... Que es... Igualita a esta... Solo que... Eh... La cabeza es azul... Y bueno... Esto ha terminado acá... Eh... Espero que les haya gustado... Chau... Chau...